Buscando la diversión familiar y el cuidado del ecosistema, varios deportistas se reunieron para limpiar por segunda vez el Parque La Huesteca en el evento Clean and Climb. Es la segunda edición, recientemente, ya lo hemos hecho anteriormente, lo hicimos hace un mes, el día 3 de junio, y bueno, ahorita se juntó tres veces más la cantidad de personas que la otra. Justo en la zona extreme, en el kilómetro 4.7, fue que con bolsas de basura, guantes de carnase y ganas para ayudar, comenzó la limpieza del parque desde las 8 de la mañana. Mientras unos continuaban con la tarea, otros aprovechaban su descanso para hacer rápel y escalar las montañas de La Huesteca. Para toda la familia y no necesaria experiencia previa, las rutas que ponemos y los rápeles es para personas que no tienen nada de experiencia, nosotros les prestamos el equipo. Y pues nada, lo que queremos es que también más personas se enamoren de la aventura como nosotros y nos ayuden a cuidar el parque. En la edición pasada lograron reunir 22 voluntarios solo en tres días, y en esta ocasión fueron 120 voluntarios que asistieron, logrando superar las 40 bolsas de basura, captando la atención de empresas privadas en busca de altruismo. Tuvimos el apoyo de Mattel, nos patrocinó un camión de recicladora del norte, la cual se va a llevar los residuos a posteriormente reciclar. En los próximos días se realizará el Huasteca, evento altruista buscando el cuidado del parque. El proyecto se trata de limpiar los grafitis de la Huasteca, nos dimos cuenta que cada vez haya más grafitis, y normalmente cuando una área se ve abandonada, se ve grafiteada o con basura, pues tiende a tener más basura o más grafitis. Este 28 de julio se llevará a cabo el Huasteca, evento similar que busca eliminar los grafitis que han hecho en la zona con material especial, en donde no necesitas llevar nada más que tus ganas de trabajar. Con imágenes de Ronald Penta, para Informativo Nuevo León, Diana Rodríguez.